Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este es un noticiero Líder TV. Soy Nedia Avila y es un placer acompañarlos en esta nueva emisión. Los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy lunes 4 de julio. Del acontecer local, con la información de Ricardo Flores, Nuevo Laredo entró en una fase de alerta amarilla ante el reciente incremento de casos de VIH, ocupando la fecha el cuarto lugar a nivel estatal, habiendo la fecha bajo tratamiento en la Secretaría de Salud, 130 pacientes y un promedio durante el 2011 de al menos 12 casos nuevos que se presentan mensualmente. Estadísticas oficiales indican que en lo que va del presente año, debido a este padecimiento y a otras complicaciones, han muerto 8 personas. En el 2010 fueron 13 decesos contra casi 30 del 2009. Cabe señalar que en los últimos 5 años, 73 pacientes, principalmente adultos, han fallecido en este puerto fronterizo, a consecuencia de esta enfermedad y de algunos otros males relacionados. Del total de casos que se han presentado actualmente, alrededor del 22% son mujeres y 7 corresponden específicamente a menores de edad e incluso bebés, que en su mayoría, a través de sus madres, han sido infectados por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El coordinador del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, Francisco Ortiz Brizuela, dio a conocer que para tratar de detectar nuevos pacientes portadores de SIDA, se hace mucha difusión, además de coordinarse con los distintos hospitales, para que en caso de que descubran casos sospechosos al realizar pruebas de sangre, les sean enviados para su revisión, de igual manera mencionó que el tratamiento médico que brinda la Secretaría de Salud de Tamaulipas es totalmente gratuito. Siguiendo ahora con la información de Víctor Quintero, instalarán un módulo de prevención de obesidad y sobrepeso, con la intención de combatir estas enfermedades en las principales escuelas de la ciudad, donde los niños en estos momentos son los más propensos a una mala alimentación, dentro de las acciones que se emprenderán a crear una cultura de buenos hábitos alimenticios en los padres de familia. Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, titular de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 en la ciudad, mencionó que de acuerdo a un estudio de la frontera norte, se determinó que existía un 35% de obesidad, luego de realizar un tapizaje de las escuelas, arrojó que en las primarias se detectó de un 30% hasta un 40%, siendo esto bastante variado. El programa se planea arrancar el día miércoles con la primera fase, y una vez que se incorporen a un nuevo ciclo escolar, se planea que empiecen a bajar todas las hojas de trabajo en las instituciones. Jaime Gutiérrez exhortó el trabajo en equipo durante alrededor de 5 o 6 meses, con la intención de apoyar a los niños con este problema de obesidad. Les recuerdo que nos interesa conocer su opinión, por lo que los invito a que nos llamen a nuestra línea líder. El número es el 711-2222, y también estamos presentes en las redes sociales. En Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo, y en Twitter como Líder Quien Bajo Web. Así que por cualquiera que sea el medio que usted decida comunicarse, nosotros estaremos al pendiente de todos sus comentarios y sugerencias. Con información ahora de Daniel Sandoval, urge que para el próximo ciclo escolar se tengan más planteles educativos, y con ello más aulas. Aproximadamente son alrededor de 22 aulas didácticas las que se requieren para poder suplir las necesidades que se tienen en la educación en el ciclo escolar próximo. Jaime Mendoza Vega, director de Ciencia y Tecnología del municipio, mencionó que ya se sostuvo una plática con el alcalde, donde se les hizo saber que en estos días iniciarán la construcción de las aulas. Agregó que es muy posible que en las vacaciones se puedan incrementar las cuadrillas de trabajadores para que los trabajos sean agilizados y las aulas queden concluidas antes de que inicie el próximo ciclo escolar. El funcionario reveló que las 22 aulas, de la mitad de ellas serán construidas por el gobierno del Estado, las restantes por el municipio, las cuales serán construidas principalmente en el poniente y sur de la ciudad. Detalló que el retraso en la construcción ha sido principalmente por cuestiones técnicas, ya que se tienen que hacer estudios donde se asignan a los contratistas, los cuales tienen que concursar para ver quién se queda con la obra. Continuando ahora con la información de Erika Morales, la próxima semana estará en esta ciudad los directivos del grupo Walmart, quienes estarán verificando los pormenores de lo que será la construcción de Sam's y del restaurante Bips. Alejandro Pascal Cortés, titular de la Dirección General del Empleo, Desarrollo Económico y Turismo, explicó que estarán en esta ciudad los directivos quienes estarán revisando algunos pormenores como lo son los trámites de suelo y ver el proceso de contratación que se realizará por el mes de octubre. Cabe destacar que la construcción de esta tienda tendrá la contratación de alrededor de 200 empleos directos, así como cerca de 200 indirectos, por lo que será un beneficio para la ciudad. También indicó que se buscará porque se interesen en invertir en la construcción de una bodega tienda ahorrera que estaría ubicada al poniente de la ciudad. En la información ahora del acontecer estatal, con una inversión de 10 millones de dólares, la empresa Sanini Autogrupp de Italia abrirá en Tamaulipas una planta para la producción de partes de plástico orientada al sector automotriz. La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado informó que el proyecto generará 240 empleos. La firma tiene planeado fijar sus instalaciones en la fronteriza ciudad de Reynosa. Después de un análisis de los principales parques industriales del país, la firma italiana eligió para este proyecto Tamaulipas por la capacidad de su mano de obra, infraestructura de comunicaciones, logística, ubicación y política económica que impulsa el gobernador Egidio Torrecantú. Con el objetivo de captar inversión extranjera de alto valor, el Gobierno de Torrecantú ha establecido un programa de promoción de incentivos y facilidades para las empresas, con asesoría legal y atención personalizada que refuercen la competitividad de Tamaulipas. En más información, al tomar protesta al nuevo Comité Estatal de Sanidad Vegetal 2011-2013, el Secretario de Desarrollo Rural, Jorge Alberto Reyes Moreno, anunció una inversión conjunta del Estado y la Federación por 39 millones de pesos y ofreció todo el respaldo del gobernador Egidio Torrecantú a los productores citrícolas. En este evento, Reyes Moreno indicó que la presente Administración trabajará en bajar la incidencia de plagas como la mosca de la fruta, y además reconoció los avances logrados con las acciones del anterior Comité. Ante la presencia del delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Roberto Salinas Salinas, el funcionario exhortó a la nueva directiva de este comité, encabezada por Ricardo Sepúlveda Cantú, a trabajar para mantener sin plagas ni enfermedades los cultivos del Estado. En el acontecer nacional, ayer en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, se votó para renovar gubernatura, mientras que en Hidalgo se eligieron 84 ayuntamientos. Fueron instaladas al 100% las 17.489 casillas que se programaron para la elección de gobernador en el Estado de México. Cabe mencionar que hubo poca participación de votantes, sobre todo en la colonia El Sol, en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, zona que resultó bastante afectada por la lluvia en los días pasados. Mañana usted recibirá información más precisa y detallada sobre los resultados obtenidos. En otras noticias, el número de muertos por la tormenta Arlen, que azotó varios estados del país, se elevó a 16 luego de que autoridades de protección civil confirmaron cinco nuevos decesos en San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz. Los cuerpos de tres hombres reportados como desaparecidos en San Luis Potosí, tras ser arrollados por ríos de la entidad, fueron hallados, lo que elevó a cuatro el número de fallecidos en ese estado. En Veracruz, autoridades de protección civil confirmaron la muerte de un hombre que participaba como rescatista, con lo que el número de muertos en esa región subió a dos. Hasta el día de ayer se habían confirmado cinco personas muertas en Hidalgo, dos en Tamaulipas, una en Puebla y un menor en la zona metropolitana del Estado de México, la mayoría electrocutados y arrollados por el agua. La situación en el Estado de México y Ecatepec es grave, donde hay al menos 60.000 damnificados tras el desborde del río de los Remedios. En información internacional, el lanzamiento del Atlantis al espacio, que se llevará a cabo el próximo viernes, pondrá fin a tres décadas del programa de transbordadores de la NASA. Luego de 135 misiones, la NASA cierra un capítulo de su historia y Estados Unidos se queda sin capacidad propia para llevar a sus astronautas al espacio. Para la NASA, atribulada por presiones políticas y un presupuesto menguante, fue un capítulo glorioso, pero también trágico. El plan original era mantener activos a los transbordadores hasta el año 2025, pero los desastres del Challenger y del Columbia, destruidos en sendos accidentales que costaron la vida de 14 astronautas, se sumaron a los recortes presupuestales y llevaron a la entidad a retirar la flota de naves, que ahora será repartida en diversos museos aeroespaciales de Estados Unidos. ¿Qué les parece si ahora vamos a conocer la información meteorológica con Damiana Viña? Adelante, Damian. Gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Hoy es lunes 4 de julio y comenzamos la información meteorológica para ambos laredos. La temperatura máxima se presenta de 40 grados centígrados. Tenemos una mínima de 24 grados centígrados para hoy. La temperatura en escala Fahrenheit oscilará de 104 a 76 grados Fahrenheit como mínima. En las condiciones de cielo, se espera un cielo mayormente suleado durante gran parte del día y se espera que se despeje por la noche. Eso es todo por hoy en la información del clima. Nadia, les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Regresamos contigo. Gracias, Damian, por tu información. Diego Reyes nos tiene toda la información en la sección deportiva. Adelante, Diego. Así es, Nadia. En Información Deportiva Local te comento que inician hoy y concluyen el 29 de julio las pláticas sobre diferentes disciplinas deportivas todas encaminadas para que los niños y jóvenes de esa ciudad puedan disfrutar de momentos agradables y de sano esparcimiento, además de ejercitarse para tener una mejor calidad de vida. Los interesados podrán disfrutar de ajedrez, frontón, basquetbol, fútbol, béisbol, voleibol, softball, boxe, gimnasia artística y rítmica, atletismo y artes marciales. Al terminar el campamento deportivo se entregará una constancia de participación a todos los interesados con más del 80% de cumplimiento de las clases. Todo esto se efectuará dentro de la unidad deportiva Benito Juárez. Hasta aquí con la información deportiva. Regresamos contigo, Nadia Ávila, y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias, Diego. Antes de despedirme, le recuerdo que hoy en Punto de las 5 de la tarde no se pierda el programa Ángulo con la conducción de mi compañero Diego Reyes y estará como invitada Katia López, una joven atleta que nos hablará sobre su trayectoria y sobre sus próximos proyectos. Toda esta programación la podrá ver a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV, o bien en nuestra página de internet www.líderinformativo.com. Yo soy Nadia Ávila y espero que tenga un excelente inicio de semana. Los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!